El titular de la Jefatura Distrital de Educación, obviamente el tema de las amenazas de bomba es el tema vigente. Badín, Cecilia Corán, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cuál es el panorama, Rodolfo, a esta hora? Bueno, el panorama es en relación a todo lo que hemos realizado, las acciones que hemos realizado nosotros. Rodolfo, te pedimos, por favor, antes de continuar, que bajes el volumen del televisor porque se hace un pequeño acople y queremos escucharte. No tengo televisor, estoy trabajando. Bien, bien, era un acople que pensábamos que se podía atribuir a eso, pero lo descartamos. Te seguimos escuchando, Rodolfo. Sí, nosotros hemos realizado todas las denuncias correspondientes que se hacen en la UFI. Sí, he conversado con el jefe de gobierno para poder hacer alguna medida que podamos hacer que haya un equipo que intercepte las comunicaciones. Él quedó en comunicarse con Protección Ciudadana para darme una respuesta. Después estuve entrevistado con el oficial de calle, de la comisaría, trabajando intensamente en relación a alguna vista, alguna posibilidad que tengamos de ver, de identificar las personas que llaman, ¿cierto? Las llamadas las hacen en las comisarías y, bueno, alguna puede haber sido en alguna institución escolar, pero son todas en comisarías. Rodolfo, ¿cuándo empieza la preocupación fuerte? Porque digo, al comienzo como que, bueno, era una escuela, otra escuela. ¿Cuándo realmente, bueno, empiezan como a investigar? Porque esto no paraba, de hecho hoy es el punto más álgido. Sí, mira, nosotros estamos trabajando en esto desde la semana pasada. Es decir, tuvimos la semana pasada por primera vez el inicio de esa actividad de amenaza de bomba, bueno, y ya empezamos a trabajarlo con las UFI. Siempre intervienen, interviene la UFI 8, la UFI 16, hoy interviene la UFI 3, ayer también. Es decir, el abogado de legal y técnica de Necochea vino a ratificar las denuncias, porque como son causas penales, tenemos que hacer intervenciones legal y técnicas de la Dirección General de Escuela. Correcto, estamos conversando con Rodolfo Badín, le voy a consultar acerca justamente de lo que se está viviendo este año comparado con otros años. La consulta concreta es la siguiente, ¿cómo se trabajó en otros años para que no llegara a esta cantidad de llamados o a qué atribuye en esta situación? Hola, a ver, ahí Rodolfo Bianchi le estaba haciendo una consulta que ahora se la vuelve a resumir, Rodolfo. Exacto, tiene que ver justamente con la cantidad de llamados que hay este año, la diferencia con otros y básicamente lo vinculado con el trabajo que se ha venido realizando en este año comparado con otros, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay? Mirá, la diferencia es que en realidad el año pasado, desde la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Dirección General de Escuelas, todas estas causas se profundizaron como, o se las aborda desde, como causas penales, ¿no es cierto? Donde hay intervención de la justicia y de la SUFI. Sí, eso es el, digamos, dentro del protocolo que se agregó en relación al año pasado que hubo muchas amenazas de bomba en el resto de la Provincia de Buenos Aires y fue una decisión del Ministerio de Educación y de la Gobernación, ¿no? Rodolfo, desde Jefatura han bajado a los directivos para que, bueno, se tengan charlas en los distintos establecimientos con los chicos acerca de, bueno, lo mal que está hacer esto, de la prevención, de tomar conciencia, ¿se ha bajado alguna disposición? Sí, yo realicé un memorando informativo donde acompañé todo lo que es el protocolo de amenaza de bomba, de situaciones de emergencia, donde se les indicamos con los inspectores a los equipos directivos que realicen charlas con los alumnos, que les den intervención al centro de estudiantes para que tomen conciencia dentro de sus pares, que ellos recorran las aulas y lo vayan comentando, que se informen a los papás con el cuaderno de comunicaciones de que son causas judiciales y causas penales, en el caso de cuando hay amenazas de bomba o denuncian por una bomba, estamos trabajando que revisen los acuerdos institucionales de convivencia para tener en cuenta las sanciones una vez identificados a los alumnos cuando son menores de edad, son alumnos de la escuela, cuando son mayores de edad y son, o están por fuera de la escuela, ya eso interviene la justicia y la policía. ¿Esto ya se realizó, Rodolfo, en las escuelas? Sí, nosotros ya lo vimos la semana pasada, lo labore y ya el lunes se les dio a conocer a todos los servicios educativos. Estamos hablando con Rodolfo Badín, le hago por lo menos de mi parte la última pregunta. ¿Tiene usted conocimiento cuáles son las escuelas amenazadas donde sí va a haber clase y en cuáles ya se determinó que no va a haber clase a la tarde? Mirá, nosotros lamentablemente tenemos que esperar que vengan el equipo de, digamos, que es de Azul, que intervenen en casos de bomba, vienen de la ciudad de Azul. Ellos tardan aproximadamente entre dos y tres horas. Entonces, pues una vez que vienen, habilitan el servicio educativo. Y si están en Tandil, una vez lo hacen rápido, es decir, son más de 15, 20 minutos, no tardan en recorrer los servicios, entonces los chicos pueden regresar. Pero en el primer caso es el que nos retrasa todo el resto. Correcto. Una vez que están en Tandil, luego es más rápido. Sabemos que hay dos equipos trabajando ahora en la ciudad. Claro. Entonces, al haber dos equipos en la ciudad, ellos lo van haciendo más rápido. La información que nosotros tenemos es que comercio normal y técnica restablecen actividad escolar a la tarde. Sí. Entonces ya fueron supervisados y ya restablecen sus actividades escolar. Vadín, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Muy amable. Rodolfo Vadín.